¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Rumanía. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya vea si crees que la selección mexicana vencerá a Rumanía. Amigos, que bien sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, les sugiero que se suscriban a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, la selección mexicana Sub-23, dirigida por el Jimmy Lozano, inicia su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y el día de hoy amigos, enfrentarán a su similar de la selección de Rumanía. Como recordaremos, la selección de México Sub-23, llega a este compromiso después de coronarse en el área de la CONCACAF, después de vencer al equipo de Honduras. Ahora amigos, frente a Rumanía, buscará recuperar su nivel para llegar bastante bien a los Juegos Olímpicos. Y bueno amigos, el partido entre México y Rumanía, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN y Azteca 7, y dará inicio a la 1pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes o de TUDN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!